Con el centro buscando a Salayeta, gana Salayeta, otra vez Salayeta por arriba, Romerano, gol, 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 el equipo de Danubio a los 28 minutos, el señor, mi biónico, dice que Danubio empata en Jardines, 1 a 1. Y nace el contragolpe para Danubio, a ver si lo ven a Salayeta, sigue Ferraro. Le quedó a Miglionico, por arriba, pegó en el palo, el rebote, se viene esta jugada, entra Miglionico, nadie lo marca y adentro, 3 a 0, lo vemos otra vez, Miglionico, pumba, gol. Danubio y central, el primero de Danubio, Miglionico, otra vez, el palo que la devuelve Gabriel Miglionico. Esa combinación, y Miglionico pone el segundo, hermosa definición. Callejas la manda por arriba, y Miglionico la domina notablemente para definir después. El comienzo de la Copa Colmebol para los equipos uruguayos en el estadio Luis Francini. Defensor Sporting frente a Danubio, el primer gol del partido, Gabriel Miglionico, el chico de la Sub-20, que no pudo estar en el Mundial de Malasia, está volviendo. Y con goles para el equipo de la Curva, peleando por ese balón, Julio de Sousa, de muy buena tarea también en la actividad local. Recibe Miglionico el enganche frente a Fernando Fajardo, el número 6, Violeta, el primer en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya en el segundo tiempo va por más Danubio, penal, citó Jorge Nieves, el árbitro internacional. Otra vez contra el Gaviota, Gabriel Miglionico, el largo pelotazo, por arriba buscando la pelota Julio de Sousa. La llegada de Miglionico. Fajardo que lo marca, pita falta, Nieves, la posibilidad del segundo para el equipo de Piazza. Llegará Gonzalo Madrid para la definición, abajo, contra el palo izquierdo. Pasa a jugar con 3 en el fondo, con 3 arriba. Está el empate, el golazo de Miglionico, que vuelve por su fuero luego de la lesión que lo tuvo parado un tiempo. Está el empate, el golazo de Miglionico. Ignacio Bordato de Danubio no alcanzaba a quedarse con la pelota. Ya estamos en la segunda parte. Y llega a los 3 minutos de este segundo periodo el gol de Miglionico, uno de los delanteros. Colón. La apuesta le salió bastante bien al equipo de Olguín, mientras veíamos el gol de Miglionico en el empate, en el minuto 40 de la primera etapa. Porque de esta manera sacó una ventaja de entrada. De penales, Miglionico va a convertir al suyo. Además había sido el encargado de sellar el empate para poder forzar. Mirá lo que le salió a Rivas. Ahí está Federico Rariz, se va a meter al área. Sigue Federico Rariz, no lo deja Ibarra. La mete de sur, atención, le pega un gol. Gol de Danubio. Dentro del área apareció Miglionico. Cuando no, el goleador Miglionico no perdona el número 9, Uruguayo. Atención, le puede pegar, le va a pegar, tiró al arco. Gol. De Danubio. A los 37 minutos, el 9, Gabriel Miglionico. Dice que Danubio gana 1 a 0. Rariz por bajo, puede ser, puede ser. Hay gol. 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 De Danubio. El gaviota Miglionico, el 8, estaba paradito en la línea. Aprovechó la jugada de su compañero Federico Rariz. La estaba esperando, aunque no marcaban, y la pudo empujar al fondo. Delgado, empata Danubio, en 6 minutos y medio. Delgado colabora en la marca, el suelo Miglionico, otra infracción más sobre el gaviota. Otra amarilla, y dos amarillas, son rojas. Sube por la izquierda Darío Delgado. Ahí la tiene Darío. El pase va otra vez para Esteban Ruz. La devolución para Darío Delgado, se viene Danubio por el empate, sigue Delgado. El toque va para De Sousa. La devolución para Darío Delgado, que quedó el gavi, la pelota rebota. Gol. Gol. Gol de Danubio. Gabriel Miglionico. A los 9 minutos del segundo tiempo, la pelota rebotó en el nombre de River, que estaba en el suelo. Cobró altitud y se metió en el ángulo, derecho, de Montserrat. Danubio y River a 1. 1 a 1. Este es el que no se va a dar. Empujaban a Puglia, se había mandado al ataque Baez, sale del offside y viene ese hombre. Miglionico sigue, Miglionico, Miglionico, Miglionico al medio, puede ser Miglionico otra vez, dentro. Gol. Gol. Gabriel Miglionico para Danubio. En 44, empata el gavi, el último rebote fue en el lugar. La vista con Danubio en el parque Nassasi, 1 a 0, centro de Javier Delgado, cabeza de Gabriel Miglionico, palo, el rebote en Bérbiga y el único gol del encuentro. Otra vez, el cabezazo de Gabriel Miglionico, no puede tapar el arquero Adrián Bérbiga, el gol del triunfo importante. La pelota la tiene Callejas, jugando para de Sousa, tocando con Miglionico, atención, lo tiene Miglionico, Miglionico. Gol. Gol. Danubio. Después del partido 1 a 0, el monumental Artigas de Paisandú. Gana la franja 1 a 0 sobre Paisandú de esa vista. La pelota es de Podestá, ahí está Podestá, suave Podestá, lo tiene Miglionico, atención, gol. Gol. Danubio. Gabriel Miglionico, el 9. Tiene las cosas 2 a 0, Danubio le gana a Paisandú de esa vista. Y llegaron los goles, a los 16, Miglionico, el descuento, ahí lo ven. La tarde llegará un nuevo penal, la oportunidad para de Sousa no aprovecha la falta sobre Rariz, cambia el ejecutante, en este caso es Gabriel Miglionico, que consigue su segundo gol de la tarde, cuarto de Danubio, 4 a 2. Pudieron ser más en ese lapso.